Hola, bienvenidos al canal trazando leyendas, hoy les presentamos la leyenda del conejo de la luna, esperamos que disfruten de este hermoso relato. En una tarde de verano, el dios Quetzalcóatl tuvo deseos de ir a dar un paseo, recordó que su aspecto, en forma de serpiente emplumada, podría temorizar a las criaturas, así que decidió ir a pasear a la tierra con la figura de un hombre. Caminó sin parar durante todo el día disfrutando de todos los hermosos paisajes, y tras mucho caminar, cuando ya parecía que el sol se despedía, Quetzalcóatl sintió un hambre terrible, además de un fuerte cansancio. A pesar de esto, el dios decidió continuar su paseo. Finalmente llegó la noche, y con ella, una luna hermosa, además de miles de luminosas estrellas. En ese instante, el dios pensó que debía detenerse y descansar para reponer fuerza. Mientras contemplaba la belleza de la naturaleza, vio a un conejito a su lado, el cual masticaba algo con energía. —¿Qué comes? —preguntó el dios al conejo. —Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? —Te lo agradezco, pero yo no como zacate. —¿Qué comerás entonces? —respondió el conejito. —Supongo que moriré de hambre y sed —dijo afligido el dios. El conejito se quedó pensativo. No estaba de acuerdo con lo que acababa de escuchar. Finalmente se acercó a Quetzalcoatl y le dijo. —No tiene por qué pasarte algo tan terrible. ¿Yo puedo ayudarte? —Eres muy amable, conejito. Sigue tu camino y no te preocupes por mí —respondió el agotado dios. —Solo soy un pequeño e insignificante conejo. No soy capaz de hacer grandes cosas. Pero si tienes hambre, cómeme. Estoy aquí. Quetzalcoatl quedó conmovido e impresionado con la bondad del conejo. Lo acarició con mucho cariño y le dijo. —Tus palabras me emocionan y me conmueven. A partir de hoy ya no serás solo un conejito más en la tierra. Serás reconocido por todo el mundo, porque tu bondad y generosidad deben de ser recordadas por siempre. Después lo cogió entre sus manos y lo alzó hacia el cielo, alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo. —Ahí tienes tu retrato en luz, para que los hombres siempre te recuerden. La imagen del conejito quedó para siempre en el firmamento, para que sea recordada por siglos y siglos por todos los hombres que habitan la tierra, como premio por su desinteresada acción. Si miras a la luna llena en una noche despejada, podrás ver la silbeta del conejo que hace siglos quiso ayudar al dios Quetzalcóatl. Es un recordatorio de que siempre debemos ser caritativos y bondadosos. Esperamos que te haya gustado esta leyenda. Si quieres escuchar alguna en especial, déjanoslo saber en la sección de comentarios. No olvides ayudarnos con tu like y suscripción. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!